¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy contento de estar nuevamente en la provincia. En lo personal también disfruto mucho. A mí me gusta llegar a un lugar y reconocer que nada está librado al azar, sentirte cómodo, un lugar donde uno se siente relajado. ¿Y a quién no le gusta? Tanto en su casa, en su oficina o cuando uno va a comer algún lugar. Muchas veces hasta prioriza el lugar antes que la comida. A lo mejor decir, no se come tan bien, pero es un lugar tan lindo. Y bueno, de eso hablamos en Casa de Dios. Se la pasa bien, porque es una cuestión energética. Y los muebles y los diseños y los rincones logrados y todo eso, te genera ese buen clima. Por eso existen espacios como Casa de Ir. Para contar cuáles son las nuevas tendencias, para que los profesionales tengan su lugar, se junten, cambien opiniones, se potencien, hagan alianzas y entre todos podemos seguir disfrutando del diseño. Y un lugar también donde se la pasa bien es realmente la provincia de Salta. Vimos que estuviste recorriendo, que fuiste al tren de las nubes. Sí, la verdad que sí. Salta es una provincia que la he visitado a lo largo de los años que me dedico a este trabajo. No menos de 15, 20 oportunidades. Y siempre me queda algo pendiente, siempre me queda algo pendiente. Y el tren a las nubes, creo que la primera o segunda vez que vine, dije algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Pero eso fue en el año 2000, para que te des una idea. Y hoy, sí, 2019, precisamente el día de ayer, tuve la oportunidad de hacerlo, me saqué esa maravillosa foto. Contanos, ¿cómo fue la experiencia? Y es divino, es divino. Para los que somos amantes de la naturaleza y del espacio libre y de la cosa autóctona y de las artesanías, es un lugar que tiene mucha magia, que tiene mística, que tiene energía y se siente. Pero tenés que ir dispuesto precisamente a verla con esos ojos. Pero por ahí para los que venimos, a los porteños, que venimos contaminados, tanto humo, tanto micro, tanto colectivo, tanto semáforo, tanto asfalto, llegar después de dos horas de vuelo a la capital y directamente trasladarte a un lugar así, la verdad que es mágico. Así que me han tratado también de maravillas, y que agradezco a la gente del tren de las nubes que me han tratado de 10. Se está rompiendo un mito. ¿No te apunaste en San Antonio de los Cobres? Porque muchos tienen miedo justamente de llegar y apunarse o no llegar justamente por apunarse. Mira, el miedo en este caso me parece que tiene que ver un poco, y lo digo con humildad, con la ignorancia, cosa que a mí me ha pasado. Hace un par de años, visitando un lugar de altura, en La Rioja, que tampoco era tan alto, no eran 4.000 y pico de metros como son el tren, me apuné porque nadie me había dado la información suficiente de cómo proceder. Por eso digo que es ignorancia. Y en aquel momento la pasé mal por la puna. Dije, voy a tratar que la próxima vez que supere los 2.500 metros de altura, voy a tratar de seguir las recomendaciones. Caminé despacio, hablé despacio, tomé mucha agua, me compré frutos secos, bajé del micro con mucho cuidado, subí del micro con mucho cuidado, no corrí, no me agité, y la verdad que la pasé muy bien. Entonces, está garantizado realmente que si uno hace las cosas que tiene que hacer y no subestima el tema a la altura, la va a pasar bien. También dicen que, por ejemplo, si tomás vino antes de subir, no te apunás. No sé si te hicieron probar porque viste que ahí los tenés a lo... Te incentivan, viste, a tomar. Ese dato me llegó un poquito tarde. Me dijeron el chicle. Y chicle sí, fui masticando un poquito también. O sea, todo ayuda. Pero lo del vino no me lo habían dicho tampoco. Sí me habían aconsejado también tener algo en la panza. Algo liviano, pero tampoco no ir ni recargado, ni tampoco ir con el estómago vacío. Así que, pero lo del vino no. Pero, por supuesto, lo tomé en el tren de vuelta, cuando el tren ya pega la vuelta para la estación, ahí sí, ya me sirvió una copita de vino, ya lo disfruté y me relajaste. Espectacular, sí.